a la comunidad a dar unas palabras Buenas noches, buenas noches a todos La verdad es un honor estar aquí presente esta noche y como el famoso dicho honor a quien honor merece pero tenemos que saber lo que representa el señor Simón que está aquí con nosotros está representando de los valores más importantes que existen en el judaísmo que podemos concebir ya que justamente decimos nosotros todos los días en el Shema con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu dinero por el corazón nos conectamos rezando con el dinero a veces uno ayuda como aquí a Yaja Alemana Hayal ayudarlos con dinero es un mérito muy grande pero hacerlo con todo el alma estar dispuestos a entregar la vida por ayudar al pueblo de Israel ese es el nivel superior que existe de verdad es impresionante, impactante lo que acabamos de ver cuando le dicen a una persona 10 soldados van a ir y no van a regresar que es el porcentaje y las probabilidades más grandes que no y uno es tan dispuesto a ir tal vez lo vemos sencillo nosotros estamos aquí en México y uno dice bueno lo que significa eso el valor y la valentía que es eso y Hashem lo toma como si uno entregó su vida refiero gracias a Dios por los méritos nos lo cuidó y está aquí con nosotros pero el mérito que eso tiene es invaluable y además de eso fue de los que pusieron los cimientos para el Estado de Israel hoy las condiciones son fáciles tienen de todo pero al principio en la guerra de la independencia en qué situación precaria tan difícil y con tantas dificultades la entrega de verdad lo que se llama el mesidum nefesh esa entrega absoluta gracias a esa gente que pusieron los cimientos hoy tenemos un Estado de Israel floreciendo avanzando con tecnología con fuerza pero los que se sacrificaron y nos permitieron disfrutar de algo así fueron gente como el señor Simón de veras que no hay palabras para describir el mérito y en general lo que son los hayalim de Israel y se organiza yajal de man a hayal un hayal en Israel bueno uno puede de muchas maneras ayudar pero realmente el que está día a día arriesgando su vida en las condiciones en las que tienen que estar los hayalim son gracias a ellos que existe un Estado que nosotros también tenemos beneficios y estamos protegidos obviamente que estamos siempre en manos de Dios que Dios es el que nos cuida le da fuerza pero es poner uno de su parte el hayal que aporta eso como dije está dispuesto a dar la vida por defender al pueblo de Israel eso es de veras el nivel superior que hay y que más puedo decir de que de veras desearles que Dios los cuide los proteja tenemos un rezo que hacemos constantemente por los hayalim en Israel pidiendo que que Dios esté con ellos que regresen con paz imagínense lo que son todos unos papás cuando un jovencito sale al frente que uno está expuesto constantemente una granada una bomba como está con las manos en el corazón lo que representa y estamos nosotros con ellos estamos en México pero somos un pueblo Amejad Levejad un solo corazón y de verdad estamos unidos y lo sentimos y pedimos adiós nada más al señor Simón aparte de participar en el ejército de Israel formó aquí un ejército de una familia maravillosa que Dios lo premió por tantos méritos que hizo de veras que tiene el mejor ejército aquí de gente que transmiten valores siguiendo ese camino ejemplar que les marcó el abuelito y eso de veras es una razón para estar muy orgulloso por todo lo que logró porque es un ladrillo una base del Estado de Israel y también una institución aquí en la comunidad y para toda para toda su familia mayallá de veras hijos vientos ahora sí lloran que están del máximo valor que ayer los cuide que les dé salud protección que muchos años lo disfruten y que compartamos muchas alegrías con todos ellos amén